De acuerdo con tu experiencia, Jimmy, como cofundador de la asociación Mindful Travel Destination, ¿qué implica? ¿Qué es una oferta, un producto y un destino Mindful? Un poco para primero introducirnos a nivel conceptual y práctico, y después ver evidentemente cómo eso se traduce en la práctica y los desafíos y oportunidades que presenta. Así que adelante, Jimmy, tienes tú la palabra ahora. Muchas gracias, Sheila, muchas gracias a Ostelea por hacer este estudio. Y como decía Freddy, viene en un gran momento, no grande por bueno, sino en un momento donde realmente la sociedad va a ser muy diferente en el antes y el después. Y los destinos como tal, aunque ya y hoy tendremos experiencias de destinos, tienen que entender una cosa. El Mindful Travel, al final, yo lo veo como una evolución del que se denomina turismo sostenible. Llevamos 20 años hablando de turismo sostenible, llevamos 20 años de... y además le hemos puesto miles de nombres. Sustentable, slow, consciente, vivencial, responsable, comunitario, justo, antropológico, de naturaleza, regenerativo, rural, de bienestar, solidario, climático, con identidad, ecoturismo, social, experiencial. Y eso, nosotros desde el principio queríamos que los destinos entendieran que hay que hacer un nuevo marketing. Cuando tú le dices a alguien, vamos a hacer un fin de semana de turismo responsable, ya es muy difícil de vender. Y entonces venimos de una sociedad, como decía Freddy, ya antes estresada. La OMS decía que la enfermedad del siglo XXI sería la ansiedad y el estrés. Pues ahora todo esto se ha acelerado. Entonces, a partir de ahí, cuando empezamos a ver, oye, ¿qué nombre le ponemos a esto? Vemos que la gente ya no busca destinos que solo sea irme a un hotel con spa, con wellness. La gente empieza a buscar otra cosa más. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar con diferentes destinos, cuando ellos ya habían dado ese paso de pasar del wellness al bienestar, como es el caso de Costa Brava o como es el caso de Murcia, de todo eso. Entonces, al final nos dimos cuenta que había que evolucionar y los destinos han entendido poco a poco que es una nueva manera de ofrecer ese viaje, ese, diríamos, ese momento de tus vacaciones. Porque tú en tu día a día a lo mejor puedes tener, vas un día a yoga y haces una hora de yoga, pero esto no sirve para nada. Esto es como una pildorita, ¿no? Entonces, como el día a día nos tiene tan atareados, pues oye, voy a empezar a buscar los momentos de ocio, los momentos de viajes, en buscar algo diferente, ¿no? Y ese es un poco lo que nosotros estamos desarrollando para que los destinos no nos vean como neo-hippies, ¿no? Porque a veces esto se ve como un neo-hippismo. Ah, meditas, uy, qué raro, ¿no? Quizás me da yuyu y estas cosas, ¿no? O haces yoga o haces baños de bosque o te vas a pasear para conectarte contigo mismo con un concierto de cuencos tibetanos, ¿no? Lo que queríamos era normalizar esto, dar a conocer ya los destinos que lo están haciendo y de alguna manera también que entendiera que la gente hace dos viajes en uno. El viaje al destino como tal, en el cual tú puedes tener, pues, una vida más saludable, comer productos locales, vivir experiencias más, diríamos, mindful de alguna manera y además hacer un viaje interior y volver mejor de lo que tú has ido. Porque hasta ahora, si estábamos estresados, nos íbamos a un hotel con spa, nos hacían un masaje, nos contracturaban con unos chorros en el jacuzzi o con esos chorros que tienen los spas, pero volvíamos a casa, a la oficina y el miércoles ya volvíamos a estar fatal. Porque lo que no trabajábamos también era ese equilibrio entre el cuerpo, la mente, y si me apuras ahí el alma, ¿no? Entonces, esa fuerza interior que necesitamos para afrontar todos esos retos que nos comentaba Freddy, pues el turismo, el momento del ocio, es perfecto para todo esto, ¿no? Por lo tanto, nosotros, el Mindful Travel, y con esto me gustaría ya ir acabando, es un espacio de unión de todos esos conceptos que la verdad es que el marketing ha fallado mucho y hacer entender que esto ya no va solo de sostenibilidad, que va de sostenibilidad personal, de sostenibilidad del planeta, y todo eso centrado y apoyado por nuevas tecnologías, que son las tecnologías transformadoras, que vienen de alguna manera a ayudar, como ya han ayudado otras tecnologías antes con el cuerpo, también a la mente, ¿no? Podríamos hoy hacer Mindfulness con realidad virtual que nos traslada a otros entornos. Podríamos curar la aracnofobia, el miedo a volar a través de la realidad virtual, y se ha demostrado que eso funciona, y esas tecnologías transformadoras son un apoyo muy bueno, ¿no? Entonces, nosotros lo que hablamos es de el Mindful Travel y Mindful Travel Destinations, es un espacio de unión de estos conceptos turísticos tan extraños, pero, oye, pongámoslo en un lugar donde mezcla la sostenibilidad del planeta y del ser humano, ¿no? Todo junto, no como cosas separadas. Después, trabajar mucho el cliente interno, nos olvidamos, somos grandes generadores de experiencias para el cliente final, pero, ¿y quién tiene que dar esa experiencia? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Contamos con su salud? ¿Está motivado? ¿Está feliz, entre comillas, dentro de la empresa? Hablamos, por supuesto, de ese nuevo cliente externo que nos planteaba Freddy de que será muy diferente y que la gente buscará otras actividades más allá de darse un masaje que también está muy bien y a mí me encantan, ¿no? Y ese equilibrio entre el bienestar del planeta, el ser humano y las tecnologías transformadoras. Y eso los destinos lo tienen que ver con un elemento que es desestacionalizador. Nadie va a hacer eso cuando hay un lugar masificado. Es una cosa que se hace, además, en temporada baja, como os decía, pero, además, en pequeños grupos, en entornos naturales, encaja perfectamente con la era post-COVID. ¿Vale? Y, además de todo eso, se está convirtiendo como una manera de replantear productos. Es decir, un elemento diferenciador. Murcia, Costa Brava, ya se está diferenciando. Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero dentro de cinco años, sostenibilidad no será un elemento diferenciador. Los que hoy ya están empezando con el Mindful Travel serán probablemente destinos ganadores, donde cada vez más la sociedad buscará este tipo de experiencias. Fundamental el haber contado con tu colaboración para el informe. También ha sido de gran ayuda para usted, Lea, y espero que, evidentemente, podamos seguir haciendo otro tipo de actividades conjuntamente.